Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Quinchía, departamento de Rizaralda Aquí en las estribaciones de la cordillera occidental, en el costado oriental Entonces, acá abajo tenemos el río Cauca y al frente tenemos lo que es el departamento del Choco Una zona que fue muy compleja, una zona que ha sufrido demasiado Una zona donde tenemos pequeñísimos productores agropecuarios Como siempre les digo, una casita con un patio grande y la casita está en el plan Y el patio está para sembrar con escopeta Entonces, en esta zona del país han trabajado muy duro el tema de la panela Productores asociados, productores juiciositos, productores que en este momento Están exportando su producto al mercado europeo Cumpliendo con las buenas prácticas agrícolas Cumpliendo con las condiciones de mercado justo Y cumpliendo con las condiciones de ser un producto orgánicamente certificado Muy buenos días, nos encontramos en la vereda La Peña del municipio de Quinchilla Quinchilla es uno de los tantos municipios del país Que son paneleros, donde predominan la actividad a pequeña escala Caracterizada porque los productores tienen entre media cuadra hasta 10 hectáreas en promedio de caña En este caso, el que más área tiene tendrá 5 hectáreas porque es uno de los municipios microfundistas del país Junto con otro que queda en el departamento de Cundinamarca La actividad panelera en el municipio de Quinchilla es una actividad ancestral En donde el tema de la asociatividad ha permitido que avancen a nivel productivo y a nivel comercial Esa asociatividad se creó, se fortaleció, se empezó a fortalecer desde hace 20 años Cuando se creó la asociación de paneleros de Quinchilla, Azo Panela Y hace aproximadamente 4 años Con la intervención de Fede Panela a través de un convenio con el Ministerio de Agricultura Se hizo un diagnóstico de varias organizaciones, dentro de ellas de Azo Panela Acerca de cuáles tenían posibilidades de acceder a certificaciones en comercio justo Se identificó, se priorizó a Azo Panela a Quinchilla porque ya tenía un camino avanzado en el tema de certificación orgánica El municipio de Quinchilla, los productores de Quinchilla iniciaron este proceso de certificación orgánica en el año 2007 Con el apoyo de la CARDER, con el apoyo de la Gobernación de Risaralda y obviamente de Fede Panela En el 2007 entonces se inició con un proceso de capacitación Después ya con unas auditorías por parte de BCS Siempre se ha trabajado con la misma entidad certificadora Y ya desde el año 2012 se accedió al certificado para alrededor de 18 productores Que después algunos fueron desertando porque el tema de la certificación orgánica exige mucho orden, documentación, cumplimiento de requisitos Que no todo el mundo está dispuesto a acatar En este momento son 17 productores, uno de los cuales de otro municipio, de Pueblo Rico, Risaralda Y toda la producción está comprometida para un cliente que la exporta hacia Italia En Italia entonces hace dos años más o menos a finales del 2015-2016 Le dijeron al cliente que además de orgánica necesitaban que la panela estuviera certificada en comercio justo Entonces ya sabiendo que se había hecho un avance, un diagnóstico y las grandes posibilidades que tenía su panela de certificarse en comercio justo En el año 2016 se inició, se hizo la depuración de la organización Antes eran alrededor de 220 asociados como en muchas organizaciones y asociaciones del país No solamente de paneleros sino de otros productos agropecuarios Que son muchos los que aparecen pero en realidad son pocos los que están activos Eso mismo ocurría con la sopanela y es así como esa depuración Llevó como resultado a que solamente quedaran 84 productores Que eran los que estaban dispuestos a cumplir con los estatutos Que además fueron reformados de acuerdo a todas las exigencias que tienen Los reglamentos de certificación en comercio justo Estar certificados en comercio justo entonces se logró en junio del año pasado Del año 2017 y ya en agosto se empezaron a vender panelas FTO Que significa Fair Trade Orgánica o FLO También le dice la gente FLO porque FLO CERT es el ente que certifica en comercio justo Entonces nos encontramos con sorpresa de que Asopanela Quinchía Fue la primera organización panelera del país certificada en comercio justo Lo importante para la organización de esta certificación Es que los clientes en este caso europeos de Italia Pagan un sobreprecio por el producto que esté certificado en comercio justo Equivalente a 80 dólares por cada tonelada de panela Y esto permitió que entonces desde agosto a diciembre La panela que se vendió al cliente generará un ingreso para la asociación de alrededor de 33 millones de pesos Estos recursos se deben reinvertir en toda la organización Es decir, no es solamente para los productores orgánicos Que finalmente son los que están suministrando el producto que llega a los italianos O a los europeos Sino que se reinvierte en todos los asociados Las inversiones son propuestas por la directiva y aprobadas por toda la asamblea La certificación en comercio justo ha permitido que la asociación hoy esté consolidada Que todos los asociados conozcan los estatutos Todos deben ir a las asambleas No pueden mandar a delegados ni el reemplazo Porque los estatutos no lo permiten Las decisiones son aprobadas por asamblea De acuerdo a la magnitud o importancia que se requiera Otras decisiones son aprobadas por la junta directiva Y todo esto ha generado un fortalecimiento de la organización Los recursos de la prima de comercio justo Fueron en la última asamblea Se aprobaron para que se invirtieran en la dotación de un centro de acopio Hoy a Sopanela quiere disponer de un centro de acopio Infortunadamente no tiene el lote ni la construcción Entonces han accedido a unas construcciones en alquiler A una casa exactamente y la están adecuando Y la están dotando con los implementos que están adquiriendo Con los recursos de la prima La invitación es a que los consumidores sepan Que cuando compran panela están apoyando a las familias campesinas A la permanencia de ellas en sus tierras, en sus territorios Y queremos que ojalá se vuelva a tener un precio justo Como el que se tuvo en el año 2016 y 2017 Infortunadamente generado por el desabastecimiento de cañas Sería muy bueno que el consumidor supiera Las condiciones, las dificultades Y todas las exigencias que tienen los productores de panela Para poder proveer, para poderles hacer llegar Una panela de excelente calidad Industria Agrícola Metalmecánica Inamec Líder en optimización agrícola e industrial 25 años trabajando en pro del campo colombiano Y exportando lo mejor de nuestra industria Inamec, el socio productivo en sus labores del campo Los expertos en producción usamos Belamil A mi ganado siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil, el reconstituyente de siempre Si buscas sandías grandes, jugosas y dulces Nunems le ofrece dos variedades ideales Para las condiciones de nuestro país Katira y Sakura Sandías de gran tamaño 12 a 16 kilogramos Con buena firmeza Pulpo rojo intenso Vaya a la fija Respalda y garantiza DERCO Amigo agricultor Si hoy usted está buscando robustez, fuerza, velocidad Y bajo consumo de combustible Valtras le quiere presentar la serie de tractores VM Esta serie de tractores viene desde 120 caballos hasta 135 caballos Tenemos el BM 110 y el BM 125 Son tractores con motor de 4 cilindros Totalmente mecánicos Veloces, versátiles Con 16 marchas Ideales para labores de preparaciones Para labores de mantenimiento Y aún para labores de cosecha Los invitamos a que visiten nuestras vitrinas DERCO a nivel nacional Respalda y garantiza DERCO Señor agricultor Para el cultivo de tomate Tropical Algae Aumente su producción Mejore su calidad Y obtenga unos cultivos libres de plagas y enfermedades Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalseas.com Su aliado en el campo Distribuye para Bucaramanga y Santander Betiagro Definitivamente a la panela tenemos que darle valor agregado Tenemos que darle posición social En este momento estamos en una crisis por precio Entonces los paneleros que ya han trabajado las buenas prácticas agrícolas Que han trabajado el tema de la certificación ecológica O producto orgánico Y aquellos que cumplen con las condiciones de mercado justo Tienen su negocio bien hechecito Lo que están sacando acá lo están mandando para el exterior En esta asociación de agricultores Juiciositos, trabajadores Que como les dije les tocó sufrir demasiado Que tienen sus pequeñas parcelas Viven de esas parcelas Tienen como un producto que oxigena su economía La caña, el café y el cacao Así como en Quinchía En muchos otros municipios del país Se produce panela de excelente calidad Hoy Fede Panela está conformada por 14 departamentos En donde igual en cada uno existe un comité departamental de paneleros Que forman parte de la Junta Nacional Y una de las grandes preocupaciones de nuestra junta De cada uno de los líderes No solamente de los comités Sino de los que están en los territorios En las veredas Es la inestabilidad de los precios Aunque uno pensaría que ojalá entonces todos se vuelvan productores orgánicos Pero es algo que igual requiere unas inversiones La certificación no es gratuita Hay que pagar Y tienen que cumplir con todo lo relacionado con cultivo Con la implementación de las buenas prácticas agrícolas Hay unas restricciones grandes en el uso de insumos Y además de cada insumo que utilicen Tienen que disponer de ficha técnica, hoja de seguridad Para garantizar de que no vayan a atentar Pues con todos los principios de la agricultura orgánica El caso de las panelas que se producen en el eje cafetero Particularmente de Quinchía Los extranjeros que han venido Y que han tenido la oportunidad de consumirla Resaltan, destacan los sabores Y los aromas frutales que tienen nuestras panelas Además en el municipio En el departamento Tenemos grandes ventajas Y es que muchos productores Adoptan las recomendaciones que desde el área técnica Se les imparte Lo cual les ha también permitido Acceder a otros mercados En donde el valor agregado es una exigencia Valor agregado representado En que no se limiten los productores Solamente sacar panelas en bloque En el caso del eje cafetero, panelas redondas Sino también que saquen Produzcan panelas pulverizadas Panelas en tamaños más pequeños Como la tejo El cuadro de 125 gramos E inclusive Tejos O sea, tejos son una forma redonda Pequeñita De 70 gramos Tenemos un productor de Pereira Panela matecaña Que en Panamá Le estaban exigiendo Le estaban pidiendo Panela de 70 gramos Y él la saca O sea, la gran aceptación Que tienen los productores Hacia las recomendaciones del área técnica Van orientadas Obviamente al tema comercial No podemos recomendar algo Que no se vaya a vender Y los productores deben estar dispuestos A producir lo que el consumidor quiere No seguir lo que el vecino está haciendo Sino mirar qué es lo que está pidiendo el mercado Y hacia allá Orientar la producción Hoy vemos que lo que pide el mercado Especialmente el mercado de exportación Son panelas pulverizadas En este sentido Se le ha capacitado a muchos productores Sobre las tecnologías Que en realidad son 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 Muy artesanales Es calidad de caña Lo que necesitamos para sacar Panelas pulverizadas Como ustedes lo van a ver en las imágenes Calidad de caña Y adopción de buenas prácticas higiénicas Para garantizar que esa panela No lleva impurezas Que esa panela va a estar libre De cualquier residualidad Externa Como por ejemplo Restos de bagacillo Ceniza Y otras que pueden estar en el entorno Para esto entonces También se ha exigido El cumplimiento de la resolución 779 del 2006 En donde los productores Deben haber hecho unas adecuaciones A las infraestructuras O a los trapiches Para cumplir con todos estos requisitos O estas normas Que garantizan La inocuidad del alimento ¿Alimento por qué? Pues porque la panela Además de ser un endulzante Es un alimento A diferencia De otros edulcorantes del mercado Recordar A los consumidores Que cuando ustedes Le brinda un agua de panela A su hijo Además lo está alimentando Lo está nutriendo Y no solamente Le está suministrando Pues carbohidratos O azúcares Están Apoyando además A las familias campesinas Del país Para que permanezcan En los territorios Y obviamente Eso es hacer paz O sea Invertir en el sector panelero Es invertir en la paz Del país La certificación En comercio justo Está orientada O dentro de todos Los reglamentos Establece Como prioridad Que no se permite El trabajo infantil No se permite El trabajo infantil En las unidades productivas Para los productores De Quinchía Cuando recibieron Las primeras capacitaciones Les generó mucha incertidumbre Porque algo que ellos quieren Es que haya un relevo Generacional Y que sus hijos Sigan La tradición Y que no abandonen Los territorios O sus fincas Cuando recibimos Entonces la capacitación De CLAC Que es una organización Que los asesora La coordinación Latinoamericana De pequeños productores De comercio justo Que tiene sede Acá en Cali Cuando la La capacitadora La doctora Sol María Toro Nos daba la información Pues todos los productores Apenas se miraban Y con la incertidumbre Entonces no somos capaces De cumplir Porque ellos quieren Y de verdad Pues en sus territorios O en sus predios Vemos que los jóvenes Ayudan en las actividades Del agro Entonces la La coordinadora Nos recordó Que no es Que no puedan ayudar Es que las actividades En que ayuden No les genere riesgos Y que obviamente Cuenten con la supervisión De un adulto Y que estudien Entonces eso es determinante Cuando haya un chico Entre 14 y 18 años En el trapiche O en los cultivos Tienen que estar Adelantando actividades De bajo riesgo Con la supervisión De un adulto Y estar estudiando También estar demostrando O demostrar Que están estudiando Los productores Además deben Realizar adecuaciones A las infraestructuras Para reducir al máximo Los niveles de riesgo Que siempre van a existir En las actividades Del agro Los recursos De la prima Y las mismas prácticas Que ellos adopten En los predios Deben Orientar Deben estar orientadas A la A la conservación Del medio ambiente A la protección De la niñez No se puede No se permite La discriminación De ningún tipo Dentro de la asociación Porque hay que recordar Que se certifica Todos los productores Toda la panela De la organización Es decir Toda la panela Convencional Y orgánica Que sale de Quinchía Cuenta con el certificado Fair Trade O Flow O Comercio Justo Como lo Como se pueda Identificar En las diferentes regiones Pero hoy Se cuenta con Mercado garantizado Para toda la producción Orgánica Si existiera La posibilidad De comercializar Panela convencional Fair Trade Sería un gran alivio Para la organización Porque permitiría Que todos esos Productores Que también forman De la organización Pudieran tener acceso A un mercado Estable Lo cual no ocurre hoy Hoy solamente Cuentan con un mercado Y un precio estable Los productores Que están dentro De la certificación Orgánica Muchos productores Podrían O los O los televidentes Podrían decir Que más productores O que todos Formen parte Del proceso De certificación Orgánica La verdad Es que es complejo Porque El tema De la documentación Es de carácter Obligatorio Y Conocemos Del tradicionalismo Que existe Y no todos Los productores Están dispuestos A seguir Este tipo De normas Motomart Motomart S.A. Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Amigos productores Tengan ustedes Un buen día Motomart S.A. Distribuidor De tractores Kubota El tractor Japonés Que ama La tierra Tiene El gusto De presentar A ustedes Dentro De la diferente Gama De caballajes Con que contamos Este tractor M135X De 135 caballos Tiene la opción De tener 24 velocidades Adelante 24 velocidades Atrás Una transmisión Inteligente Y Podemos también Observar Unas dobles Totalmente selladas Lo que le permite Trabajar Tranquilamente Sin posibilidades De contaminación En terrenos Totalmente Annegados Totalmente Fangosos También podemos Observar Que este tractor Es cabinado En los últimos días Se ha venido Debatiendo Para darles A nuestros operarios Tractores cabinados Hemos comprobado Que aumenta La eficiencia Ya que le da Un mayor confort Y lo aísla De fenómenos climáticos Llámese lluvia Llámese calor O polución Por demasiado polvo Cualquier información Adicional Por favor No duden en llamarnos Motomart S.A. Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Acuapozos Perforación De pozos Profundos De agua A su alcance En Bogotá Tractores Ame Distribuidos Por Tracto Centro Colombia Un ternero Al año Con el kit Reproductivo Prociclar Distribuye Colbet Reproductivo Prociclar Depositivos Verde Prociclar Eso se vive acá en Quinchía, entre los asociados, porque en realidad ninguno de los productores adiciona productos de síntesis o productos químicos ni en el cultivo ni en el trapiche. Lo único que los diferencia es el tema de la certificación, que los orgánicos tienen que participar de capacitaciones, tienen que recibir la asistencia técnica. Ahora con la nueva ley 1867 del año 2017, se llamará extensión agropecuaria o extensión agrícola, pero es de carácter obligatorio que tengan este servicio. Además deben cumplir con toda la normativa, tanto en proceso como en la parte comercial, los requisitos que a veces no todos están dispuestos a cumplir. La panela, si tenemos acá una panela orgánica certificada, pues tiene que ser certificada para la rejeza orgánica, y acá una panela convencional, las dos de Quinchía. En realidad el consumidor no va a diferenciar una de la otra por sabor ni por aroma, solamente por el hecho de que lleva un sello. Que ese sello en el mercado nacional, pues no es valorado, pero en el mercado internacional sí. Le genera un respaldo al consumidor al saber que el producto está libre de agroquímicos, está libre de productos transgénicos, está libre de cualquier práctica inapropiada que vaya a afectar el medio ambiente. En el tema de ambiente, entonces, como se involucra de manera directa, es importante resaltar el apoyo de las corporaciones en los procesos productivos y comerciales, como en este caso de Azopanela con la panela orgánica. Acá se ha recibido apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Cárder, y también, obviamente, de las demás entidades del sector, como el ICA, el SENA, las alcaldías, la UMATA, la misma gobernación de Risaralda, las secretarías de salud. El trabajo, lo que hoy se muestra de Azopanela, aunque la cara visible sea fea de panela, es un trabajo mancomunado y gracias al apoyo de todas las instituciones del sector agropecuario. En Quinchía, como en otros municipios también, hay una central de mieles. La central de mieles de Quinchía fue la segunda en construirse en el país. La primera fue la de Frontino, que hoy ya no es central de mieles, sino creo que es un centro de investigación adscrito a la universidad o algo así para alcoholes. Pero la central de mieles de Quinchía se construyó en el año 2008 y se construyó también en una época como la que estamos viviendo ahora, de bajos precios de la panela y lo que en ese entonces los líderes pensaban era mezclar mieles para sacar una sola presentación, presentación en términos de homogeneidad en color y forma para poder acceder a mercados de cadena o mercados especializados y dejar de estar sacando la panela, como acá en el caso de Quinchía, que hay más de 330 trapiches, son 330 presentaciones diferentes. Entonces ya era unificar las mieles, mezclarlas y sacar una sola presentación ya fuera de panela en bloque o panela pulverizada. En el 2009-2010 empezó a funcionar la central de mieles y empezaron a llegar mieles y también cañas. En esa central de mieles, una central mixta, hay un molino en donde también llegan cañas de productores convencionales y orgánicos porque no todos los productores orgánicos del proceso de certificación tienen trapiches certificados, entonces los que no lo tienen tienen que traer las cañas a trapiches como el de acá, de la vereda La Peña, trapiche El Porvenir o la central de mieles u otros que sí están certificados por el ente certificador. La central de mieles ha permitido entonces que mucha panela que antes estaba en plaza salga para mercados de caen o supermercados de la ciudad de Pereira especialmente y esto es un regulador de precio, es decir, todas estas panelas que salen permite que a los paneleros que se quedan en plaza no les vaya tan mal porque la oferta en plaza entonces disminuye. Igual también es importante mencionar el cumplimiento de la norma. Quien hoy está vendiendo las panelas más baratas de quinchía y en el resto del país son aquellos productores que no han accedido a un empaque rotulado, que no han querido adoptar esas recomendaciones que están descritas en la resolución 779 del 2006 y que de una u otra manera dependen de lo que les diga el intermediario. El intermediario es el que les pone el precio. Algunos productores sí han hecho caso a estas recomendaciones y han generado una marca propia, en otros casos por iniciativa de ellos también y pueden llevar la panela ya sea a la tienda de barrio pero cumpliendo con todas las normas y de manera directa con su marca o en el caso de los empresarios de Pereira y Santuario con las marcas reconocidas y han accedido ya a mercados también más estables. Finalmente, se debe destacar o invitar a los consumidores que cuando compren panela revisen el rotulado. El rotulado debe decir que el producto es una panela, debe decir panela, debe haber una marca comercial que aunque no es obligatoria así la recomendamos, debe reportar los ingredientes, debe reportar el nombre y ubicación del trapiche panelero, debe reportar la fecha de producción o el lote, las condiciones de almacenamiento y el peso neto. Esto último, el tema del peso es importante porque tradicionalmente se habla de un kilo de panela pero como han llegado a panelas con menores precios de otros departamentos pues los empresarios tienen que ser competitivos y también sacar panelas de menor peso pero lo tienen que reportar en el rotulado del empaque. Entonces, obviamente, un atado, que son dos panelas, en el caso del eje cafetero, tradicionalmente pesa un kilo, pero en muchos casos pesa 850 gramos. Entonces, señor consumidor, señor ama de casa, cuando compre cualquier producto revise el peso y mire el precio por gramo del producto que está adquiriendo y los invitamos entonces a que consuman panelas que cumplan con todo el tema normativo, con el tema de rotulado y pues aquí particularmente las panelas del departamento de Risaralda y panela orgánica pues solamente tenemos en Quinchía, en Azopanela Quinchía. En el proceso de producción de la panela se generan unos subproductos cuyo manejo, adecuado manejo, es indispensable para garantizar la sostenibilidad ambiental de la actividad. Dentro de esos subproductos se destaca el bagazo, el cual es utilizado como fuente principal de combustible en el funcionamiento de la hornilla o del horno panelero. Además, se genera el bagacillo que es el que queda en el prelimpiador y que al finalizar del proceso de secado del bagazo queda en el fondo de la bagacera. Ese bagacillo por lo general el productor no lo utiliza como fuente de combustible pues por el tamaño que hace que él caiga al fondo del horno, es decir, al cárcamo y finalmente no genere combustión. Entonces, el bagacillo, la cachaza que deshidratada o cocinada obtenemos el melote y otros subproductos de la actividad agropecuaria de la finca pueden ser usados para elaborar el bloque multinutricional para alimentar animales. Cómo los agricultores aprovechan estos subproductos y además de contribuir a la sostenibilidad ambiental de la actividad panelera están también reduciendo costos de producción en el proceso de mantenimiento de los animales de carga o de los bovinos. Para la elaboración del bloque multinutricional vamos a utilizar bagacillo, sal mineralizada, azufre, cal, melote, gallinaza y como fuente proteica además de la gallinaza podemos utilizar urea y o hojas deshidratadas de plantas que pueden proveer importantes cantidades de proteína. Además del bloque también se puede utilizar la cachaza fresca en el proceso de nutrición animal e invitamos a los productores no solamente de panela sino todos los productores agropecuarios a que aprovechen todos los subproductos que tienen en sus fincas y de esta manera contribuyan a la sostenibilidad ambiental de las actividades agropecuarias. Bueno amigos televidentes si se ha perdido algo del mundo del campo no se preocupe ingrese a cualquiera de nuestros medios virtuales www.elmundodelcampo.tv búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y también en Youtube y se suscribe a nuestro canal. No hay disculpa para perderse nuestros contenidos porque los puede ver a cualquier hora del día o de la noche en su teléfono, en su tableta, en su televisor, smartphone o si no madruga y lo ve en nuestro canal RCN con todos los sistemas de televisión desde el cablecito pelado hasta los sistemas satelitales de transmisión de señal de televisión. Obtenga plantas más sanas y mayor productividad con Tropi Rizoflo único promotor de crecimiento con acción bioinductora de defensas internas con dos microorganismos Tropi Rizoflo, vigorizamos su cultivo contáctenos www.tropicalcis.com su aliado en el campo Tractocentro Colombia, solución en la renovación del cultivo de piña Selly, una marca italiana lista para el campo colombiano arranca, tritura y entierra ideal para cortar el tiempo de preparación de terrenos elimina de raíz el cogollo de la piña tritura a la perfección las plantas y sus raíces entierra el triturado dejando listo el terreno para encamar y sembrar implemento Selly, rendimiento, ahorro y calidad en el campo colombiano solo en Tractocentro Colombia Los expertos en producción usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas uso Belamil Belamil Use Belamil, el reconstituyente de siempre Buenos días señores del campo, bienvenidos al municipio de Quinchía y a la central de mieles de Quinchía Esta central de mieles Inició el proceso en el 2008 Se inició o surgió la idea de una central de mieles para acopiar todas las mieles de los diferentes trapiches que tiene el municipio de Quinchía Las que tienen acceso a las vías para traerle la miel a esta central y así tener un producto de una sola presentación, de una sola calidad Esta necesidad se llevó, surgió de que las panelas salían de diferentes colores No había un mercado estable, entonces muchos no se cumplían Entonces ahí surgió la necesidad de tener esta central de mieles y poder tener un producto de una sola calidad y ya llevarla hacia los supermercados de Pereira Que pueda un producto que cumpliera La asociación tiene 20 años, en este momento son 140 socios, en este momento la central de mieles la está trabajando la cooperativa Otra organización que hay acá en el municipio, hay asociación y cooperativa de paneleros Copaquín es la que administra esta central de mieles y ya la asociación es la que se encarga de traerle los socios de la cooperativa Y son los que traen mieles acá a la central de mieles Esto ha ayudado mucho a esta asociación para poder jalonar proyectos, para ir mejorando los trapiches, ir organizando, cumpliendo normas Gracias a Dios en este momento contamos con dos certificaciones, 15 productores están certificados como orgánicos La certificadora BCS o Garante es la que nos certifica y la asociación en sí está certificada por Fairtrade Comercio Justo Que con estos dos sellos es algo que ha ayudado mucho a la asociación a crecer mucho más Y a estar como en lo que hace 20 años, desde hace 20 años se venía buscando que poder exportar panela En este momento estamos exportando panela pulverizada para Italia Entonces esto ha servido mucho para que la asociación también crezca y coja fuerza y le ha ayudado mucho En estos momentos con el sello Fairtrade y la certificación orgánica se mejora en que ellos tienen un precio todo el año estable No tienen que venir a traer el producto a la plaza Porque en la plaza hasta sube unos meses baja, otros suben, están en ese dilema Mientras así el beneficio es que todo el año tienen un precio estable Y tienen mucha ayuda cuando vienen los proyectos para ir mejorando los trapiches y que tengan que ser certificados Los productores que traen la miel llegan en unas canecas de 50 kilos Ya ya los trapiches la sacan a un grado bris ni muy espeso ni muy claro Un grado bris que ellos ya son expertos en ese tema Ya va al carro, recoge la miel en las fincas y ya llega acá a la central de miel Y aquí ya se homogeniza todos los mieles de todos los trapiches para una sola calidad Los invito a que conozcan este hermoso municipio, a que consuman panela de quinchía Y que sigan consumiendo mucha panela para que muchos productores se beneficien Y tengan unos mejores precios y unos mejores mercados acá en esta región Para curar heridas y gusaneras yo recomiendo Lepecid Lepecid, otro producto Zodiac Ganados Cimental en inversiones ganaderas Palmarito Compre guadañadoras Shindaigua Durabilidad, potencia y servicio postventa Para trabajo profesional y pesado Shindaigua, primeras en arrancar, últimas en parar Calidad garantizada Shindaigua, orgullosamente japonés En Bogotá, tractores Doisfar Distribuidos por Tracto Centro Colombia Asofrucol Administradora, Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola Humita 15 Amplia gama de productos líquidos para la agricultura convencional y ecológica Para la modernización del agro colombiano Pregunte por la línea de Finagro a toda máquina Mejore su productividad Pregunte en su banco de confianza En este momento nos encontramos ubicados en la central de mieles de Quinchía Y la labor que nosotros hacemos acá Mi cargo es, digamos, que el coordinador del proceso de producción que hay en la central de mieles De hecho, la central de mieles es un sector Ideado como para el proceso de ubicación de mieles, de cañas Para mejorar más que todo en cierta parte la calidad de la producción Homogenización del producto y calidad de la panela El consumo de ella se ha hecho pues en ya diferentes partes del país En panelas pulverizadas, panela tejito, panela redonda Lo cual es un regulador de precios del mercado nacional O del mercado más que todo de nuestro pueblo Que es el que necesariamente pues necesita mejorar en su calidad, en su presentación Y de hecho en la parte social de nuestro municipio La cual necesitamos mostrar nuestra labor a nivel de pronto nacional Y también en este momento se ha hecho a nivel internacional El proceso que llevamos aquí a cabo Siempre se ha hecho con el fin de que las mieles entren puras, buenas De buena calidad, de cañas buenas para el manejo de la producción Se hace proceso de panela en varias presentaciones Lo cual hace que el mercado no sea solamente para un solo producto Y nos hace merecedores de poder tener un mercado estable En el cual podemos hacer mucho mejoramiento Para que el proceso que hay en la producción no se nos estanque Los asociados aquí traen las mieles en un punto de 65, 66 grados bris Con el fin de que ellas no se deterioren ni se fermenten Para el proceso que se hay de la panela Los recogimientos se hacen o la recolección de las mieles Se hacen los días viernes y sábados Ya cuando es caña se recolectan el día sábado Para empezar el proceso los días lunes Así pues de esa manera no tenemos problema de fermentación Ni mal sabor ni mal estado de los productos terminados La central de mieles por su tecnología puede ser utilizada Tres, cuatro días a la semana Porque el proceso que nosotros hacemos acá Puede estar dependiendo de la presentación del producto Estamos haciéndolo Digamos que en ocho horas de proceso en el día Podemos estar sacando unas 100, 120 pacas de panela Si nosotros queremos aumentar el proceso dependiendo de la presentación Podríamos llegar a unas 200, 250 pacas por día La diferencia en la producción estaría en los grados bris de calor Que tiene la panela para su presentación Por decir algo la panela tejito y pastilla Que son de un proceso pues no digamos difícil Sino de mayor contenido en el manejo Para poder que no se nos dañen Ni que salgan de la presentación perfecta Debe estar de unos 117 grados de temperatura La panela redonda tradicional estaría entre 120 y 122 grados de temperatura Y la pulverizada oscila entre 128 y 130 grados de temperatura Para poder que la panela salga con un porcentaje de humedad más bien bajo Nosotros aquí hemos utilizado termocuplas para distinguir la calidad de la presentación Y ya pues como con el tiempo la experiencia nos ha dicho cómo De qué color se pone la miel En qué estado está Para uno saber cuál calidad de punto puede sacar Para dicha presentación que se vaya a hacer En cierto modo nosotros hemos luchado Por tener una certificación orgánica en el trapiche O aquí en la planta como tal Y el manejo se hace de entrando ya con la exigencia que nos hace de pronto El saneamiento básico que tiene que tener la planta El manejo que se le da a la producción Tanto manual como higiénico El proceso que hay después con los residuos sólidos Todo esto nos llevaría a ser un trapiche prácticamente ecológico Bueno la invitación sería a todo el pueblo colombiano Porque no digamos que es solamente para los elegidos Y también pues a la parte internacional que nos ha venido colaborando Ya con el proceso de panela para el consumo Es que miremos la calidad de producto que estamos ofertando Y dónde se pueden estar ofertando Cadenas de almacenes que hemos estado entrando a hacer el proceso Y con la panela pulverizada pues igual hemos estado haciendo ya O hemos hecho contactos con comercio exterior Pues que desafortunadamente ya para las familias que están en otras partes Fuera del país también tengan esa posibilidad De llegar a disfrutar de nuestro querido y sabroso sabor de quinchía Tracto Centro Colombia SAS Distribuidor exclusivo de tractores Doisfar y Same Para Colombia, Venezuela y Ecuador Tracto Centro Colombia SAS Más de 70 años trabajando en el campo Hacienda El Jordán Brahman Gris y Rojo En Támara, Casanare Seca Más Más confianza para su próxima lactancia Un producto Colbet Vanessa es calidad y dulzura Es una sandía sin semillas Jugosa, de delicioso sabor Y pulpa rojo intenso Sandías personales de 2.0 a 2.5 kilogramos Y si buscas una de mayor tamaño Pregunta por Style Sandía de 7 kilogramos Con la misma calidad de la sandía Vanessa Bueno amigos televidentes Aquí en la cordillera occidental colombiana En el municipio de Quinchía Hablando de caña Muy cerca a la zona del Chocón Estuvimos viendo hoy un tema importantísimo Para la economía familiar Para la nutrición de nosotros los colombianos Que fuimos creados a toda agua panela Y es el tema de la panela Panela producida por pequeños productores Con certificaciones internacionales Que es para exportación Pero que también el componente nacional Se puede brillar de este producto Un producto de excelente calidad Que invitamos a todos a consumir ¿Cómo apoyamos a estos productores En estas cordilleras? Muy sencillo Con suma panela Panelita Como miel Panelita Como edulcorante Panelita Como agua Panela Panelita Con la mazamorra Con los dulces Con todos los productos Que están metidos En nuestra cultura Curitana Panelita едoca Pero Con los dulces Oh Y zlich Gracias por ver el video